Para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra el SIDA, en Coatzacoalcos se realizó una marcha a fin de generar conciencia sobre esta enfermedad, en el cual el estado de Veracruz y Coatzacoalcos ocupan los primeros lugares de personas infectadas. ...sobre todo en los jóvenes, los jóvenes que de una u otra forma son los más vulnerables, jóvenes que tienen que ver que sus prácticas sexuales sean adecuadas. Y es que en lo que va del año, 10 embarazadas infectadas por el virus recibieron su tratamiento, en donde la Secretaría de Salud dio oportuno seguimiento. Por ello, se invita al público en general a tener una vida sexual responsable usando preservativos a fin de bajar las estadísticas. La diferencia estadística no es mucho, andamos casi iguales. Y bueno, los grupos de edades son, en este momento, los más vulnerables son los jóvenes. Los jóvenes que empiezan a tener sus prácticas sexuales a partir de los 14, 15 años de edad. Culminada la marcha que recorrió la avenida Zaragoza de Coatzacoalcos, se realizó una feria de la salud en donde se efectuaron pruebas rápidas para detectar esta enfermedad. Para Horizonte Digital, Jonathan Márquez.